Bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy nos acompaña el doctor Luis Felipe Arauz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, perteneciente a la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, quien nos va a ahondar en el tema académico con relación al sector agropecuario. Bienvenido a Noticias del Agro. Para comenzar, nos podría comentar cómo visualiza usted los modelos educativos agrícolas del futuro. Bueno, yo creo que son modelos que tienen que cambiar su forma de enfocar la educación más hacia orientar y hacia discriminar la información pertinente de la que no lo es, que a tratar de impartir conocimiento en la forma tradicional. Que hay mucho conocimiento ahora con las comunicaciones, uno puede comunicarse con cualquier profesor en cualquier parte del mundo. Entonces, sí, hay que impartir cosas, pero hay que también que la gente aprenda, los estudiantes aprendan, que los agricultores aprendan cuando estamos con programas de educación continua, y que hay un aprendizaje significativo, no simplemente aprender y repetir como loros, como decimos, sino que más bien que hay un aprendizaje y también la capacidad de aplicar ese conocimiento a los diferentes problemas cotidianos. La capacidad de aprender, la capacidad de desaprender y reaprender es muy importante, ¿verdad? Porque lo que uno aprende hoy, ya dentro de cinco años, está obsoleto, entonces hay que estar siempre actualizándose, o sea, eso es muy importante, y eso es una actitud que hay que inculcar. Hay metodologías, metodologías constructivistas que permiten a partir de una base construir un conocimiento, hay metodologías sobre todo experienciales, donde la gente aprende a partir de la experiencia, pero también se inculca, hay que insistir con la gente, que ellos tienen que seguir aprendiendo, y eso tiene un contenido profundamente ético, de integridad, el hecho de conocer sus propias limitaciones, y saber que uno no se puede quedar con lo que aprendió en la universidad, sino que tiene que seguir leyendo, estudiando, aprendiendo. ¿Cómo ve los nuevos modelos donde los alumnos pasan menos tiempo en las aulas y más en el campo realizando prácticas? Tiene que haber una educación, aprender a partir de lo que uno hace, pero también aprender haciendo y entendiendo, hay que tener una formación básica para entender lo que uno hace, y ahí creemos que es importante, digamos, la formación de base en las disciplinas fundamentales, biología, química, botánica, todo este tipo de cosas, porque es lo que le permite a uno innovar al final de cuentas, aplicar la ciencia a generar nuevas soluciones. Yo creo que lo que se entiende por práctica no es ser muy bueno en volar pala, ser muy bueno en hacer trabajo manual, sino generar soluciones a partir de conceptos, eso es lo que nosotros entendemos y eso es parte del aprendizaje significativo. Con toda esta experiencia, ¿qué lo caracteriza? Y conociendo los avances que vienen acompañando al sector, ¿cómo haría hoy día para llevar extensión agrícola a los pequeños agricultores? Me parece que hay que cambiar el enfoque lineal a un enfoque de redes, redes de innovación en los territorios, donde el extensionista es una persona que contribuye en esa negociación, pero donde tiene que haber actores múltiples, rescatar los saberes de los agricultores, traer el saber académico, negociar con las universidades, con otras personas, con las empresas privadas, de manera que eso sea una red de gestión de conocimiento, más que una cosa unidireccional, investigación, extensión, agricultor, como era el enfoque antiguo. Yo creo que eso tiene que cambiar en esa dirección, redes de innovación. ¿Un ejemplo de ello, cuál sería? Por ejemplo, el mejoramiento genético, el enfoque tradicional, investigación, día de campo para enseñar las variedades y que los agricultores las adopten, eso tenía una tasa de adopción muy baja. Cuando se pasó al fitomejoramiento participativo, donde cuando se tenían líneas avanzadas, los mismos agricultores participaban del proceso de selección y decían, esta me gusta, esta no, eso lo que llevó fue un aumento en la adopción de nuevas variedades, porque primero el agricultor se sentía parte, pero también estaba dando, digamos, un aporte de qué era conveniente y qué no era conveniente para los intereses de él como agricultor, digamos, qué es lo que le servía. Yo podía tener un frijol muy productivo, pero tal vez el brillo del grano no era el adecuado y el agricultor lo detectaba, no, es que ese grano es muy opaco, no tiene mercado, todo eso. Entonces, es involucrar al agricultor desde el principio, entonces la investigación es muy importante. ¿Cómo se debe manejar la agricultura ante los desafíos que se presentan en el día a día? La agricultura enfrenta una serie de desafíos, ¿verdad? Por ejemplo, el cambio climático. Para enfrentar el cambio climático uno tiene que entender cuáles son los factores que tienen que ver con la producción de gases de efecto invernadero en la agricultura. O sea, entenderlos y poderlos manejar, y eso significa conocimiento. ¿Qué sé yo? Voy a ponerle un caso. Usted tiene la fertilización nitrogenada, ¿no? Y usted dice, bueno, yo voy a aplicar tantos kilos de nitrógeno a la siembra y tantos a los 15 días, y no sé qué. Y lo multiplico por un factor de eficiencia porque yo sé que el 60% del nitrógeno se va a lavar. Bueno, eso es un caso. Pero si usted tiene el conocimiento y sabe cuáles son los momentos de mayor absorción de la planta, entonces usted puede aplicar el nitrógeno, no cuando se va a lavar, sino cuando la planta lo va a absorber. Y eso reduce el lavado de nitrógeno, reduce el costo y reduce la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el conocimiento permite reducir costos, etc. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y haber traído tan valiosa información. Con mucho gusto y realmente ha sido un gusto compartir con usted y con su audiencia, ¿verdad? Para realmente poder expresar algunos temas que me gusta compartir con la gente. Agradecida con la participación del doctor Luis Felipe Arauz, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, perteneciente a la Escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica, quien nos habló sobre el tema académico con relación al sector agropecuario y cómo ve su manejo. Nosotros hacemos una breve pausa. Recuerde que si desea realizar algún aporte para el sector, puede escribirnos a prensanda.gmail.com. Al regreso, más de Noticias del Agro. Agropedia conoce todo lo referente al cultivo de microalgas. ¡Gracias! ¡Gracias!